Un veredicto histórico. En un acontecimiento sin precedentes, Donald Trump, el 45º presidente de los Estados Unidos, ha sido hallado culpable de todos los cargos en un caso penal en Nueva York. La condena ha sacudido el escenario político y ha planteado serias preguntas sobre su futuro político y las implicaciones para las próximas elecciones, las repercusiones legales y políticas. El caso, que ha captado la atención de los medios y del público durante meses, culminó con una condena que ha generado reacciones mixtas. Mientras algunos ven esto como un triunfo de la justicia, otros lo perciben como una maniobra política diseñada para desacreditar a Trump y evitar su posible retorno al poder. Los cargos contra Trump incluyen alegaciones de actividades financieras inapropiadas y otras transgresiones legales. La Fiscalía argumentó que las acciones del expresidente representaban una violación grave de las leyes, mientras que la defensa insistió en que se trataba de acusaciones infundadas y motivadas políticamente. La perspectiva republicana. Desde la perspectiva republicana, esta condena es vista como una clara señal de un sistema que intenta obstaculizar a uno de sus líderes más influyentes. Muchos simpatizantes de Trump creen que esta decisión es parte de un esfuerzo concertado por parte de sus adversarios políticos para asegurarse de que no pueda participar en las elecciones de noviembre. Líderes del Partido Republicano han expresado su apoyo a Trump, argumentando que las acusaciones y el juicio fueron sesgados. Afirman que la condena no solo afecta a Trump, sino que también sienta un precedente peligroso para la política estadounidense, donde las disputas legales pueden ser utilizadas como herramientas para eliminar a los oponentes políticos. ¿Qué sigue ahora? Con las elecciones de noviembre en el horizonte, la condena de Trump podría tener implicaciones significativas. La pregunta en la mente de muchos es, ¿cómo afectará esto a sus seguidores y al Partido Republicano en general? Aunque condenado, Trump sigue siendo una figura carismática y con una base de apoyo leal. Su influencia en las próximas elecciones será un factor crucial para observar. La condena podría fortalecer la determinación de sus seguidores, quienes podrían ver esto como una injusticia y redoblar su apoyo. Al mismo tiempo, los opositores de Trump buscarán capitalizar la situación para fortalecer sus propias posiciones. Mis patriotas, la condena de Donald Trump es un acontecimiento histórico que no solo marca un precedente legal, sino que también tiene el potencial de remodelar el paisaje político estadounidense. Las próximas elecciones de noviembre será una verdadera prueba para medir el impacto de este veredicto. Les recordamos a todos los verdaderos defensores de la libertad que este pequeño revés no podrá callar al pueblo estadounidense en las urnas, en donde por fin se alzara la bandera de la libertad y la justicia, y en donde nuevamente tomaremos fuerzas para hacer de Estados Unidos grande otra vez con el titán Donald Trump como nuestro presidente este 2024. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los desarrollos más recientes, no olvides apoyarnos con un like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Gracias por tu apoyo. Que viva Trump, presidente.